¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo este vídeo como una forma de agradecerles a ustedes por visitar el canal, por hacerlo crecer. Ya estamos llegando casi a los 4000 suscriptores para los temas que veo yo en español es bastante creo yo y además ya estoy casi a alcanzar después de seis meses mis primeros 60 mil pesos por la monetización del canal de youtube por lo tanto voy a sortear un buen cuchillo entre los suscriptores. Para participar tienen que darle like a este vídeo y dejar un comentario. Además tienen que estar suscritos en estos momentos tenemos 3912 suscriptores por lo menos en estos momentos por lo tanto al llegar a los 4500 voy a sortear el cuchillo por las dos razones que mencioné por la cantidad de suscriptores y porque yo voy a llegar a mis primeros 60 mil pesos en el sistema de monetización de youtube. Contarles un poquito del premio, este cuchillo es de la marca Columbia River Knives and Tools o CRKT. El acero es un acero chino es el 8CR14MOB que es como el 440 más o menos. La dureza que alcanza la hoja por lo menos este acero y esta marca está entre los 58 y los 60 de la escala de Rockwell sin embargo no es tan difícil de afilar se va bastante bien afilado. Mencionar también que el largo total del cuchillo es aproximadamente 19 centímetros o 7,5 pulgadas. El largo de la hoja es 3,38 pulgadas o 8,58 centímetros por lo tanto si el tamaño de la hoja es más grande de lo permitido en su país región o ciudad por favor abstenerse de participar. Lo otro simpático es que es un liner lock y además es asistido cuando está cerrado no se abre pero presionando este thumb stat de acá sale súper rápido y queda fijo con el liner lock. Lamentablemente es solamente tip down y para bolsillos derechos. Tiene un pocket clip que está más o menos bastante arriba o sea si lo andan trayendo en sus jeans pasa bastante piola. No tiene lugar para el landyard y como les comentaba es asistido. Sale súper rápido. El cuchillo tiene un hollow grind hasta más o menos ahí. Es un drop point y tiene dos tonos de G10 verde y negro. Como pueden ver verde bajo negro arriba y al revés acá. Verde arriba y negro abajo. Es un poquito ancho pero está bastante bien. Así que bueno a participar. Espero que todos participan. Espero que lleguemos pronto a los 4.500 para poder enviar este cuchillo a cualquier parte del mundo. Quiero hacer una observación. Si es que en tu región, en tu país está prohibido el uso de folders asistidos es tu responsabilidad eliminar el resorte para poder usar este cuchillo legalmente en tu zona, región o país. Los costes de envío serán pagados por mí y quiero comentarles sí que tienen que responderme y si es que el cuchillo no llega a destino. Ya me pasó con un concurso en que mandé al destinatario por Chile Express. Chile Express fue dos veces a la dirección, no lo encontró y el premio me llegó de vuelta y dado lo caro que es el envío me lo quedé. Por lo tanto si es que llega de vuelta al remitente es lamentable. Así que por favor si es que ganan denme las coordenadas por último de su mamá o de alguna persona que pueda recibir el premio si ustedes están trabajando para que no se me devuelvan. Amigos nuevamente agradecerles. Espero que les guste el premio. Entonces a participar. Denle like al vídeo. Comenten en el vídeo. Cuando lleguemos a los 4.500 suscriptores realizaremos el sorteo. Haré un vídeo sin editar para elegir al ganador. Mientras antes lleguemos a los 4.500 suscriptores mejor. Por lo tanto inviten a sus amigos a suscribirse y nos veremos en una próxima oportunidad.